Muy buenas, yo soy Kiri y bienvenidos a Spider-Man. Es un juego que ya lo tenía pensado otra vez desde hace mucho tiempo, sino que bueno, al final te lias con unos juegos y con otros y al final pues tardas más de la cuenta, pero bueno. Y nada, dejadme que abra directo. No, 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 no. Vale, es este creo, sí. Quizá, a ver un segundo gente, no hay opciones de nada. Directamente tengo que entrar. Vale, vale, pues voy a darle a transmitir antes de tal. Porque quería, digo, no sé si bajarle un poquito el volumen. Ya veremos si de música está muy alto, ¿no? Y nada. Vale, ahora, ahora sí. No hay ninguna... Ah, vale. Aquí sale... ¿Esto qué es? Ah, el nivel de dificultad. Eh... De la historia sin complicarse en el combate. Yo creo que voy a jugar este juego en amigo. Porque vengo del Dark Souls y la verdad que estoy un pelín... saturado. De tanta locura y me apetece jugarlo tranquilito esta vez, eh. Eh... Eh... No. Ok. Yo creo que tal cual, ¿no? What? ¿Esto? Qué raro eso. Inter, ¿no? Creo que es... No... No me suele pasar eso de sin señal. Vale, ese viene intro. Hay que regar las plantas, eh. Es pedir... Hay que regar las plantas, eh. No me suele pasar este llaman, twehältas, eh. Sí. Así. Qué gené, ¿no? No. Amén. No. No, no, no. No, no, no. No. No, no, no. Atención. Movilización de nivel cuatro. Lugar torre Fisk. Fisk. Ah, que guapo es la tostadora. Que asco la tostada con telaraña, ¿no? Mantequilla o algo ahí, hombre. Y ya nos suelta. Hostia, que guapo. Hostia, ¿y ahora? R2. Hostia, que guapo, tú. Ujú. Hostia, que crema, tío. Vale, si no lo suelto, como que... A ver. No. Espera. Engánchate. ¿Lo habéis detenido ya? No, estamos en la Torre Fisk, pero seguimos esperando la orden. ¿Te importa si me apunto? Ya sabes cómo son sus abogados. Tenemos que seguir las reglas. Venga, Yuri, llevo ocho años esperando esto. ¿Quieres ayudar? Pues ve a Times Square. Parece que su gente intenta evitar que los refuerzos lleguen al lugar. De acuerdo, voy para allá. ¿Ha realizado un impulso? Todavía no lo he hecho esa mierda. Espérate, a ver. Vale, ¿y ahora hago así? Ah, vale. Vale, es decir, que si hago así... Vale, vale, vale. Ok, ok, ok. Qué guapo, tío. Qué guapo, tío. Mira que lo había visto ya al juego, pero estoy embobado, eh. Uh, cuidado, cuidado, cuidado. Yuri ha llamado a la caballería. A ver, si hago así, hostias. Dios. A ver, que el objetivo es aquí, ¿sabes? Yo quería seguir saltando, en verdad. Necesitamos refuerzos. 1032 Times Square, agentes en peligro. Ahí está el martillo. Ahí está el martillo. Hostia, tío. Hola, sin juguetes. Buenos días. ¿Alguien ha pedido un par de leches con el café? Vale, estos sentidos ahora han ido... De hecho, los ataques se acercan. Cuando lo veas, prepárate para esquivar X. Ok. Es decir, que... Vale, espérate. Quiero... Además, aprovecha para probar ahora cómo va el timing de todo. Vale. Se puede combinar con la telaraña, ¿no? A ver, espérate. No, es aquí, ¿no? A ver. Ah, vale, vale, vale. Hostia, qué guapo, chaval. Toma la boquita, bubu. No, 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 no. Otra alcantarilla. Todo ya. Va, está guapísimo, ¿eh? Mira que lo había visto, pero jugarlo es otra cosa, ¿eh? Toma. Toma ahí. Desgraciado. Vamos a pegar, hombre. Dios. En los dientes. Arreglado, ¿no? Qué guapo, tío. Mantén cuadrado. Vale, tengo que probar eso. Me falta ese, de mantén cuadrado. Vale, a ver. Guau, qué guapo de balancearse, tío. Parece que si pulso... La X es como para... La X es como para... Vale. Ok, vale, vale. Ya pegué el sentido de... Vale. Es como para coger impulso con el... Cuando subes, ¿no? Dios. Para allá que voy, cabrones. A hacer cosas de Spiderman. Ahora. Llegó el Diablo. Vamos, vamos. Seguid disparando. Cuidado. Eh, ¿a dónde vas? Ahora. A volar. Hostia, hostia, hostia. No, ¿cómo es? Concentración atacando a los enemigos, faltamos... Ok. Medidor de combo para ganar concentración antes. Gana más concentración en luchar en el aire. Vale, es decir. Espera. No, no, eso no. Quería... Ahí. Voy a probar eso. Hostia, hostia. El Dragon Ball, tú. El Dragon Ball. Toma, 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 toma. Qué guapo, tú. Ven aquí. Dragon Ball Fighter. Qué guapo. Dios. Hostia, qué guapos los combos, tú. Qué pasada. Ven aquí, ven aquí. No, no, estos son de los míos. No, no. Para arriba, para arriba, para arriba. Ahí está. Vale, a ver, espérate. Para arriba, para arriba. Venga. Ahí. Ahí está. ¿Y esta quién es? ¿Tú quién eres? No. Así. Ahí. Mierda. Va, espérate. Vamos a probar. ¿Y si hago así ahora? Dios Usa concentración para curarte Cuando más te concentres más te curarás Vale, como me curo Ok No No, 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 no Vale, y esto consume algo No sé si consume algo El pegarlo a la pared Eh, ¿sabes que lo van a activar? Segurísimo Para correr Ah, vale, vale ¿Aquí puedo correr? Eh, me llamo a tía May Ahora, ¿sabes? Sí, claro Qué guapo, tío Ahí, clavado Ven aquí Ven aquí ¿Ahora? Hostia Ahora yo no puedo realizar un remate que cabe con un enemigo al instante ¿Cómo? ¿Cómo? Ok Vale Si hago así Dios Aquí no podéis subir Qué guapo, tío ¿Te arrepientes de tus decisiones? Qué guapo el juego, tío No sabía que tenía tantos combos Bueno, pues aquí ya Queda el bobito este Debe encontrar los servidores antes de que borren las pruebas Eh, espérate, 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 espérate ¿Dónde está eso? Si entro por aquí, destruirán las pruebas Ah, vale Si entras por aquí, vale Tengo que buscar la forma de colarme Vamos Para volar el conducto ¿Qué conducto? Para volar hasta un conducto de ventilación Bueno, supongo que será para arriba, ¿no? A ver Coño, estoy gilipollas Es como tener mi propia entrada Fisk será un sucio criminal Pero su ventilación está bien limpia Venga, el jefe quiere que lo borremos todo No puedo hacer que vaya más rápido Para arriba Para arriba Servicio técnico He perdido la contraseña ¡Despérate, hermano! ¡Que no se acerque a la consola! ¡No! ¿La consola? ¿La consola cuál es? ¿Esta? No, no, no ¿Cuál es la... ¿Qué, qué, qué, qué? Corre, corre, corre Eh, triángulo A ver lo buena ¿Qué es su seguridad? ¿Se os olvidó instalar El último parche del kernel? ¿Escondido con los servidores? Qué cobarde Hasta para ti Dice el tío Mientras borra la historia Era toda leche Después de tantos años Y sigues siendo Un crío ignorante Ya Pero es parte de mi encanto ¿No? ¿Qué te den? ¡Derribad la puerta! ¡Ahora! Más masillas Eh... ¡Agrigáoslo! ¡Destruidlo todo! Hostia, qué guapo eso Mira bien Esto es obra mía ¿Qué has hecho tú Que sea tan importante? Bueno Una vez conseguí Que arrestaran A un pomposo criminal Con sobrepeso Antes del almuerzo Sin mí La escoria que tengo Bajo control Campará a sus anchas Y será culpa tuya Llevamos mucho tiempo así Fisk Casi me da pena Que se acabe Un mero aperitivo Bueno Prepárate para el plato principal Qué guapo El toque cinemático Se sale Está guapísimo Acabo de empezar Sabes que Ela Fíjate Arriba a la derecha Tienen las cargas De traraña Eso es lo que se acaba Cuando cojas Su altura Vas a flipar Sí Porque en verdad Tiene un montón de controles Qué Qué guapo Tío Toma Totototototototota Se sale esa mierda Tío Está guapísimo No Lo creíste Ahí Ah vale Es la barra De la derecha Vale Ah, eso es lo que se gasta. Vale, vale, ok. Eh, espérate, ve. Eh, aquí, ¿no? Quiero ir allí. Un tipo de pistola mantienes triángulo y le quitas el arma. Vale. Vale, a ver, voy a fijarme. ¿Qué? ¡Alguien! ¡Me ayude! Hay gente atrapada por... ¡Todo el mundo afuera! ¡Evacuate el edificio! ¡Dios! He oído a más gente por ahí. Los encontraré. ¡El Spiderman! ¡Estamos atrapados! ¡No podemos movernos! Lo levantaré. Cuando salgáis, salid y rápido. ¡Si puedes andar a ayudar al rey, ¿verdad? ¡Titan! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Dios! ¡No me jodas! ¡Vamos! ¡Vamos, Prevanca, Prevanca! ¡No, Prevanca no! ¡Está tirando de hombro, en verdad! ¡Hombro, espalda! ¡Gracias! ¡Lo ha conseguido! ¡Vamos! ¡Vale, Willy! ¡Voy a por ti! ¡Spiderman! ¡Aquí Yuri! Eh, no, no, por ahí no. A ver... ¡Vamos! 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 De los sanitarios, ya! Lo intentamos... ¡Hostias! ¿Qué esquiva? ¡Suelta eso, bobo! ¡No me jodas! ¡Uh! ¡No! ¡Esquiva eso! ¡No! ¡Cuidado! ¡Dios! ¡Dios! ¡Ahí! ¡Incrustado! ¡Ah, no, no! ¡Mierda! ¡Ay! ¡Los dientes! ¡Me los comí! ¡Cúrate! ¡Espera, espera! ¡Bárbano! ¿Cómo? ¿Cómo han podido pasar por aquí los artificiales? Ah, vale Para hacer parkour Ok Joder, es que hay un montón de controles, eh Mira por aquí Vale, mantén triángulo, a ver ¡Ah! 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 ¡Cabrones! Ahí no podéis Darme, cabrones No, pero le de... Mantengo triángulo y no le quito el arma, eh Tío, por cierto, me tengo que curar Estoy en una mierda, eh Vale, sala despejada Los artificieros tienen que estar ahí delante Espero que estén bien Ah, no tengo uno ¿Estáis bien? Estábamos a punto de pedir refuerzos Hablas de mí Ve delante Te seguimos Atento, jefe Ah, que eran tramposillos, eh Que sois unos tramposillos Eh, los enemigos con escudo Eh, bloquean ataques de frente Pero son vulnerables desde atrás, vale Ok, Dios Vale, espérate, a ver Esto tengo que practicarlo, a ver No, me equivoqué Vale No, hombre Aquel no, joder No, espérate Vamos a ir por aquel ya Me lo quito de encima ya El pesado este Y vamos a practicar con esto Ok Vale, vale Espérate Quiero practicar contigo también No Tengo que darle instantánea Ahora No Eh, Yuri Diría que algunos de tus chicos están a sueldo de Fisk Lo bueno es que eran la última línea de defensa de Willy Estoy frente a su oficina Acaba con él Ahora Me falta En todo esto me falta el marcar objetivo, tío No sé si se podrá Probé con el de R3 ahora, pero no se podía Coño, menor aquí ya Que pronto, ¿no? Bueno, me imagino que pelearemos con él y se escapará, ¿no? O algo Son tus memorias Recuerda que Spiderman lleva un guioncito en medio Prepara el helicóptero No tardaré Me sorprende que hayas llegado tan lejos Pero tu insensatez Acaba aquí Qué pussy Vaya pussy ¿Sabes que todavía puedo verte, verdad? Ocho años de insolencia Hostias Hostia, 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 hostia Hostia Dios, Dios Sal de aquí Sal de aquí ¿Pero qué? El juguete ahí roto, cabrón Oye, ¿qué hago? ¿Qué te pasa, Willy? ¿Pareces cabreado? Te destruiré Hostia, hostia, hostia Cuidao, 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 cuidao Cuidao, cuidao, cuidao Vale, vale, vale Cuidao, eh Cuidao, cuidao A ver si nos engancha Dios Vaya bofetón Trades cortos Trades cortos Que si no Guau Es que si me intento Si intento darle de más Me revienta Uno más Ahí, fuera Dios, tremendo animal, tú Tremendo animal Representas todo lo malo De esta ciudad Iba a decirte justo lo mismo Ya sabéis lo que hacer Rodeadlo Hostia, ahora con todos a la vez No Hostia No Prefiero entrar arriba No Acabemos con esto No, no, no Hostia, que me atropella Es que Tengo que estar girando yo la cámara Es lo que no me mola Están inútil como tu vida Venga, dalo todo Hostia No, no puedo apañármelas Imbéciles El banco ese Ahí, bobo Uuuh Dios 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 Que me destruye Me destruye Hostia No, no, no Quita, hombre Toma Perro Yo no soy un perro Joder Pero me cago No has aprendido nada En todos estos Qué malo soy, tío Joder Pero revienta, eh Hostia Ahí Prefiero Pero dejadme Cabrones Cuidado, cuidado, cuidado 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 Que son muchos Ah, qué perro No, no, no Sal de aquí Sal de aquí Sal de aquí Sal de aquí Joder Pero que me pegas Estando con las trarañas Y todo, tío Dios Vente animal No, no, no Que no le quieren pegar a él Ve, ve, ve Joder Qué animal, tío Tengo que tirarle cosas aquí Pero es que no hay muchas Donde tal Mira, ve Buah, iba a coger Hostia, pero Bueno, 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 bueno El campeo aquí Dios Toma ahí Bobo Que eres un bobo Más cosas, más cosas, más cosas Más cosas Mévete, muévete, muévete No Quita, cabrón Que quería tirarle Dios Dios Pero Ay, hombre Está cabreado, está cabreado Mierda Quería levantarlo antes Oh Tengo que espabilar con los reflejos Con el tema de devolverle Lo que tira Joder Vaya puto miura Venga, va Otra En área Da Un poquito De daño en área Vale, vale, vale Ahí, ahí Voy a pegarle Pero es que va, tío Vale, solamente me queda Joder Dios Vaya galletone Eh Me acorralas No, hombre Que solamente es un toque, tío Mierda Vale, vale, vale Me líe, me líe yo solo Yo solo Ahora sí Hostia Aquello, coja aquello Mierda Ahí Eh, tenía concentración llena Ah, vale, vale, vale Que esto es parte de Vale, vale Hostia Eh, que le he dado, le he dado Vale, dale, dale, dale Explica, hombre Hola Deberíamos besarnos ahora Ja Quizás Yo le echaría un par de terarañas más, eh Un poquito titán A ver, tiene un montón de controles el juego, eh Por fin te vas a Riker, eh Sabes, creo que tienes más enemigos allí que yo Si te crees que esto es más que un simple inconveniente Ups, me piro Oye, suerte, Willy Jeje La necesitarás Idiota Yo soy quien mantenía el orden en la ciudad Un mes En un mes estarás suplicando mi vuelta Kingpin va camino de la cárcel Es el fin de una era Claro que debería celebrando Quizás irme de vacaciones Derrocando a Kingpin Eh ¿Me puedo mover? El árbol de habilidades A ver Pionero, defensor o lanzador de telaraña Agárrate de telaraña Hostia, que guapo Es decir, le doy primero con el R1 ¿No? A ver ¿Cómo sería? Sí Después con triángulo lo coges y lo tiras Vale Eh No puedo mover nada Sede de nivel, los puntualidades Vale, vale A ver Esquiva perfecta Cuando tus sentidos han ido Se torna azul Para contraatacar Disponiendo a los enemigos Una red en la cara Genera más concentración Vale Y esto es Mientras estás en el aire ¿Y cómo estás en el aire? ¿Con la X? Yo creo que voy a usar primero Esta, ¿no? No, esta Vale Vale, ok Ahora los puedo lanzar, los que estén Enredados A ver Zona de peligro El agarra de la araña Derriba a los enemigos durante la carga Y despeja las inmediaciones Durante la carga Ok, vale Buah, este está guapo, eh Este es muy bueno, creo yo Derribo colgado lejano Al momento no hay que hacer el derribo colgado Ok Quitar armas pequeñas Ah, ves Esto era lo que me decías tú, creo, Alan Sí, no lo tenía todavía Que lo intenté un par de veces Pero no se podía Vale, quiero dar una vuelta No puedo ¿Puedo salir de aquí? Oh, qué guapo Me cago en la puta A ver Dios Qué puto vamos hoy Wow Qué puta gozada, tío Dios Me encanta el entusiasmo de Doc Pero a veces es un problema Será mejor que llegue Antes de que se haga daño Joder, qué guapo está esta mierda, tío A ver Lanzar En picado A ver ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Hostia, chaval Oh, qué guapo, tío? Solamente por esta mierda, tío Ya merece la pena Qué bien hecho, tío Qué bien hecho está, tío Joder Joder Te lo juro, tío No quiero ir allí, tío Quiero seguir dando una vuelta, tío A ver A ver, ¿puedo subirme aquí? Buah No Ahora Qué crema, tío No Ay Ah, vale, vale, vale Pensé que te la pegabas o algo No Siento llegar tarde Vaya Coño, Topos Ha empezado sin mí La directora del comité llegará en breve No me acuerdo cómo era su nombre de De Un hombre normal, vamos El amortiguador Oh, Dios ¿Deberíamos pararlo? Aún no Aguante Doctor Octavius Octavius, es verdad Otro Octavius, es verdad, verdad Ya falta menos ¿Hay algún herido? No, pero ha sido culpa Los niveles de energía Fueron muy altos Aunque podría decirse que es un avance muy positivo Esto no pinta nada bien Le aseguro que la fase sí No nos precipitemos ¿Les importa hablar de esto en otro sitio? Tío, si no me equivoco es la voz de... Tómate el resto del día libre Devinas, tío Hablamos luego Qué raro, tío Se me hace, tío Cuando me doy cuenta de esto, tío Devinas de las sofás Hostia, eh ¿Qué te... eh, 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 eh? Es que tengo que encontrar algo, ¿no? Veamos qué problema tienes Octavius Octavius Industria Ok Ruta de servo Control dañada Conectar servomotor Control de voltaje Vale El circuito se ha quemado Maldición Lo habría visto si hubiera estado aquí para la comprobación A ver si este es el típico puzzle, ¿no? Esto te... Ah, vale Eh Girar Ah, vale, vale, vale Ok, ok Ya lo pillé Eh Eh El primero será el facilito Luego ya vendrán algunos un poquito más complicados Siempre me han gustado estos puzzles En los juegos Yo tengo Vale Hay que desviar el servo control Te empecé ya el cumbión, ¿eh? Vale ¿Por cuántas tengo? Ah, vale Y estoy Hostia Hostia Por hablar, ¿eh? Por hablar Por decir Son puzzles No muy difíciles Vale, vale, vale Ya que como estaba viendo lo de las direcciones Digo Esto me pasa por hablar Espérate, espérate, espérate A ver A ver El primero tendrá que ser uno de estos No creo que sea tan fácil Espérate un segundo No creo que sea tan fácil No, este no No, este no Eh Eh Padre Parece que la droga Ah Here No creo que sea tan fácil De cudo Pues si no, tantas piezas, no más. Para completar el control de voltaje también debes cumplir el requisito de carga. ¿Requisitos de carga? A ver, algunas piezas del circuito proporcionan cargas positivas o negativas, pulsa X para continuar. Vale. Estoy probando eh, luego ya veré a ver. ¿Ya está? No, aquí algo falla ¿no? ¿Voltaje a conseguir? Ah, 3 ¿no? Vale. Vale. Vale, vale. De momento es guay. Yo me imagino que llegará un puntito que en algunos me atasque seguramente. Probar brazo. Como nuevo. Doc ha estado probando nuevos materiales para la prótesis. Me pidió que revisara su trabajo si tenía tiempo. Podría hacerlo ahora. Se ve bien, Alan. Si, ¿no? La verdad que el juego gráficamente es joder. Vale. Vale, esto que son otras cositas ¿no? Peter, gracias de nuevo por hacer las revisiones ciegas La revisión por pares es la columna vertebral de la ciencia ¿Sabes? Mientras preparábamos el accesorio he estado dándole vueltas a la cabeza ¿Es este el mejor método de sustitución de extremidades? Es una tontería, lo sé, pero sigo pensando Habrá otra manera Vale, tiene que coincidir, ¿no? ¿O qué? Ah, vale, simplemente tengo que venir aquí y arrastrarlo, ¿no? Vale, ahora es este, ¿no? Está guapo, la verdad, intercalar en los juegos este tipo de minijuegos, de puzzles y tal Muchos juegos le sienta muy bien Para salir un poco de la rutina, ¿no? Porque siempre si metes esto en ciertos puntos del juego Queda bien Ah, pero solamente hacemos uno Bueno, tengo que salir de aquí antes de jorobarle más las cosas a Doc A ver, hay algo más que he podido hacer aquí Estamos intentando mejorar el hardware de la prótesis Debería revisar lo que Doc desarrolla por partida doble ¿What? Una experiencia y otra recompensa por completar proyectos Pulsar X para continuar Debo crear más proyectos de circuito a medida que avance en el juego ¿Vale? Ah, vale, vale, vale Qué guapo Ah, te van a ir poniendo minijuegos, está guapo esto Guay Una respuesta muy fluida Veamos si podemos afinar la fuerza de agarre de la prótesis Eh Así mejor Debería evitar los apretones de manos rompehuesos por lo menos Vale Vale, y a medida que vayas jugando te darán más Vale A ver Música Gracias.